Ahí nos vamos a ir en vivo, también para lo que viene siendo YouTube. Ok, entonces como les estaba comentando, que lo que yo les estaba comentando es que yo quería que más personas de mi equipo llegaran a resultados de 6 y 7 cifras. Y cuando tú ves que ya no lo puedes lograr en ese lugar, yo tomé una decisión hace un mes que fue una de las decisiones más difíciles de mi vida y tomé la decisión de dejar todo lo que había hecho, de dejar una zona de confort, de dejar un cheque residual para comenzar con esta compañía que se llama Mine. Y la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Qué viste aquí? Y son muchas cosas, pero vi una empresa que me llena en todos los sentidos y que veo la visión. Lo importante cuando tú entres a un proyecto no es entrar en un lugar donde ya está todo hecho, sino lo bonito y lo que te reta y lo que te ayuda a que tú tengas un excelente cheque porque esta es una reunión para líderes, ¿cierto? ¿Quiénes de ustedes? Pónganme aquí cuál ha sido su cheque más alto en la industria. Pónganme aquí en el chat. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Prefieres llegar a una empresa donde ya está todo creado o te gustaría llegar a una empresa donde apenas hay una oportunidad de que tú crees su nombre? Porque yo te digo una cosa, todos los top líderes que tú admiras en todas las empresas te puedo asegurar que entraron en un timing muy importante, en un momento muy especial y entraron antes del momentum porque los líderes crean el momentum. Y te puedo asegurar que todo gran líder tomó la decisión que nosotros estamos tomando. Por eso cuando te juzgan y te dicen como, ay, no, no es tan mal y por qué se fueron y todo, pero realmente todo líder que yo conozco de siete cifras para arriba en algún momento dejó su empresa para iniciar en otra empresa que escogió porque vio una oportunidad de ser fundador y de arrancar y de co-crear con esa empresa. Y eso es lo que nosotros venimos aquí. La empresa todavía ni siquiera ha llegado a cumplir un año. O sea, estamos dentro de una empresa que es un bebé. Nada más quiero que ustedes estén conscientes de esto. Ok, y aquí estoy viendo sus respuestas. Aquí hay personas en la sala que ya han ganado hasta más de 20 mil dólares, 5 mil dólares, 15 mil dólares. Excelente, buenísimo. Entonces me gustaría presentarte, fíjate, qué tan especial es esto y la proximidad y el apoyo y la dirección que tú y yo podemos tener. Yo ya la tengo porque estoy dentro de la empresa que hoy he invitado al CEO. Él es el genio que creó esta empresa porque para ser una empresa que dentro de sus primeros 11 meses, 9 meses, ya facture 2 millones de dólares al mes y que ya tenga 20 mil personas activas, definitivamente es porque tiene que ser un genio. Y hace un año, cuando él dejó la empresa pasada, él y yo éramos, podríamos decir, hasta éramos como el mismo equipo, ¿verdad? Estábamos en la misma línea, teníamos al mismo upline. Y Daniel Cueva de repente anuncia, me voy de esa empresa y estoy creando mi propia empresa. Y cuando él dijo eso, ¿qué hubieran pensado honestamente la mayoría aquí? Yo la verdad sí dije, no la va a hacer. O sea, yo sí lo pensé así porque soy honesta. Yo dije, ay no, pobre, qué mala onda. O sea, es súper difícil porque yo tuve mi propia empresa también. Yo lo intenté y sé que es súper difícil, que es un reto y todo. Pero hoy después de todos estos meses, ver lo que hay en la empresa y por primera vez me abrí hace poco más de un mes, me senté con él a escuchar esta oportunidad. Me encantó todo y dije, wow, esto si ahorita ya está creciendo, 20 mil personas activas no es nada para lo que va a ser. Así que quiero que pongas mucha atención. Vamos a ver puntos muy importantes. Esta no es una presentación normal, es una presentación específicamente para líderes que hacen redes de mercadeo, que ya tienen experiencia, que ya has hecho redes, que ya tienes resultados. Así que es una reunión muy especial y también por ahí al final vamos a abrir aquí para que puedan hacer sus preguntas. Así que, ¿qué les parece si recibimos? Con muchos aplausos, con agradecimiento aquí a Daniel Cueva, nuestro super CEO y la persona que inició con esta visión que hoy formó parte, que viene siendo Mind. Así que, Daniel, súper bienvenido. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto saludarlos. Aquí les saluda Daniel Cueva. Contento de poder estar en este Zoom, compartir con personas que aman esta industria, una industria que nos ha ayudado muchísimo, nuestro crecimiento, que nos ha enseñado muchísimas cosas y le ha permitido libertad a nuestra familia y a muchas otras familias también. Agradecer primero a Dios, ya saben, por la oportunidad de vivir y por la oportunidad de conquistar. Y a mí me encanta esa palabra de conquistar, conquistar metas, conquistar objetivos, pero para eso todo emprendedor sabe que necesita un vehículo, que necesita ese apalancamiento para poder desarrollarse. Y qué bueno, qué bueno saber que podemos trabajar con Paloma. Paloma es una mujer increíble, una líder impresionante. Me acuerdo las reuniones que tuvimos ahí en Miami cuando ella estaba analizando el proyecto. Y hoy le vamos a desvelar qué analiza un networker siete figuras para poder escoger una marca en la cual está buscando que más personas alcancen siete figuras. Una marca tiene que cumplir ciertos ingredientes en momentum, en producto-servicio, en plan de compensación, en liderazgo, en sistema, para poder uno formar rangos altísimos. Y acá estamos hablando de profesionales. Esto no es una presentación cualquiera de que vamos a hablar de ganar 600 dólares, 1,000 dólares, 2,000 dólares. Estamos hablando acá de profesionales en la industria que están buscando siete figuras. Lo que me dijo Paloma, esta es una presentación solo para networkers. Así que, bienvenidos muchachos. Les contaba que estábamos en reunión con Paloma y lo primero que preguntó Paloma es, perfecto, Daniel, yo necesito un lugar donde me aseguren que le están dando lo mejor al cliente. Yo necesito estar en un lugar donde vea que hay posibilidad, escucha, de formar múltiples seis figuras para crear siete figuras. Múltiples seis figuras para crear siete figuras. Ahí estamos hablando de plan de pago. Otro punto importante que vamos a tocar también en la presentación, una marca que tenga un corporativo que pueda correr a la velocidad del networker. Que eso es dificilísimo, pero cuando uno tiene una marca que tiene corporativo corriendo, estamos muy bien. Otro punto, lo vamos a recorrer todos, no se preocupen. Necesito encontrar una marca que esté sana económicamente y que tenga dinero, que tenga reservas económicas. Eso también es importantísimo. ¿Vale? Y el otro punto es una marca que esté alineada a la tecnología, que también lo vamos a ver, que esté alineada a seguir desarrollando temas tecnológicos, porque estamos en una era digital donde la tecnología avanza y la marca también tiene que avanzar y protagonizar incluso el avance. ¿Estamos? Y lo siguiente es una marca que escucha el networker, que haya co-creación. Entonces, cuando conversamos cada uno de esos puntos, Paloma me dijo, acá puedo crear este año, no estamos hablando 2023, no estamos hablando 2024, en esto puedo crear 70 personas ganando 10K en el 2022. Ya son varios en este mes y un par de días que han pasado desde que inició. Ya hay varios dentro de su equipo, creo que son alrededor de 7 personas arriba de 10K. Faltan 63 para cumplir la meta que tiene Paloma este año. Vamos a estar trabajando para que así sea. Gracias, Dalmari. Me pregunta dónde soy. Soy de Perú. Buenísimo. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, mi historia, yo soy un networker también 7 figuras. gracias a, ya tengo 12 años desarrollando network marketing y bueno, ya tengo mi historia, ¿no? Ya si uno está dentro de network marketing ya a tiempo, pues sabe quién es una Paloma Sensores, sabe quién es un Daniel Cueva, sabe quién es un Enrique Cueva, sabe quiénes son los networkers que están dentro de esta compañía. ¿Estamos? Buenísimo. Se me escucha bien porque ahí me dice una persona que se está congelando, confirmenme, a ver si se me escucha bien. o estoy con mucho movimiento. Se escucha perfecto, se escucha perfecto. Buenísimo, excelente. Buenísimo. Vamos a empezar. Cliente. Una marca grande necesita tener un buen servicio al cliente, un producto, un servicio que esté acorde, que le agregue valor al cliente. De hecho, si ya nos vamos un poquito más adentro a la filosofía de la sostenibilidad de un proyecto, viene la teoría del valor. ¿Qué tanto valor le agregas al cliente al precio que tienes? Y nosotros hemos llegado a un punto en el que les aseguro y le vamos a mostrar que tenemos el mejor servicio educativo a los menores precios y con los mayores beneficios. ¿Estamos? Entonces, ¿qué cosas tiene el cliente dentro de Mind? Ayúdame, porfa, Paloma, a ponerme como confitrón para poder compartir. ¿Qué tanto valor le agregas al cliente a ver? Buenísimo, ahora sí. Lo primero que tenemos, familia, es Mind Academy. Los clientes se loguean a Mind Academy y lo que van a encontrar es la Academia de Trading, la Academia de E-Commerce. ¿Vale? Acá quiero preguntar, ¿la mayoría conoce qué es Trading, conoce qué es E-Commerce o quiere que haga un resumen de cada una de estas carreras? Pónganme ahí en el chat. Sí, la mayoría conoce, perfecto, está bien, está bien, excelente porque son carreras de presente, ya ni siquiera son carreras de futuro, son carreras de presente. Listo, entonces, cuando el alumno se matricula a Mind, puede ingresar en Trading y tiene todos los mercados financieros, tiene Forex que son monedas, tiene acciones que son empresas, tiene cripto, criptomonedas, binarias, materias primas, oro, plata, petróleo, bronce e índices. Esto es importante, es algo que sorprendió a Paloma, estamos hablando de una persona, siete figuras en la industria, que somos la primera academia latina que tiene grabado todos los mercados, todos los mercados. Cuando tú entras a Forex, mira esto, está grabado Forex básico, intermedio, avanzado. Cuando quieres ver el segundo video, primero tienes que pasar el primer video, cuando quieres ver el segundo módulo, tienes que pasar el primer módulo, ¿vale? Lo tenemos grabado todo en alta calidad, todo en estudio, como ves acá, todo en estudio. Una situación en inglés de Forex. ¿Vale? Calidad total. Terminas el video, vas avanzando. Hay otras academias que tienen grabado Forex, pero no a este nivel teórico, no a este nivel de calidad, que es importante nosotros como marca mostrar el profesionalismo, ¿vale? Pero no solo es que tenemos Forex, tenemos también acciones, tenemos también, tenemos también cripto, básico, intermedio, avanzado, tenemos también binarias, también básico, intermedio, avanzado, tenemos también materias primas, tenemos también índices. entonces tenemos básico, intermedio avanzado, tenemos todos los mercados financieros grabados en estudio con traders profesionales, ahora vamos a hablar de los educadores ya después cuando veamos la plataforma en vivo, pero lo tenemos todo grabado. Pregunta, la mayoría de academias, ustedes que son networkers, ustedes saben que el network marketing está evolucionando los servicios, saben que ahorita el futuro del network es servicios educativos con network marketing. La mayoría de academias te cobra un solo mercado el precio por un solo mercado y si quieres otro mercado te cobra otro precio, ¿estamos de acuerdo? La mayoría te cobra por academia. Nosotros por todas las academias, forex, acciones, cripto, binarias, materias primas, índices, es un solo precio. Un solo precio. Y estamos hablando ahorita solo de lo grabado, después vamos a hablar de lo en vivo y de las herramientas. Imagínate todas las academias y todas las sesiones también en vivo de cada una de las materias a 100 dólares al mes. 40 profesores a 100 dólares al mes. Más de 120 horas a la semana en vivo por 100 dólares al mes. Incluso con la posibilidad de que sea 67 dólares mensuales si uno lo paga por tres meses. Cuando uno ve esto, dice, a ver, piensas al cliente como empresario, soluciono, busco aportar valor al cliente. Tener todas las academias por 100 dólares es agregarle valor al cliente o no es agregarle valor al cliente. Tenerlas todas en alta calidad es agregarle valor. Tenerlas todas ordenadas es agregarle valor. El orden de la marca todo está con experiencia el usuario o un solo clic. Un solo clic, un solo clic, un solo clic. Esto también soluciona un problema en la mayoría de las academias. No hay orden. Nosotros sí lo tenemos. El orden es importantísimo para nosotros porque representa duplicación para el network. Porque tú solamente le dices logéate y ahí tienes toda la academia. No tienes que estar enviándole 50 mil links. ¿Me entiendes? Es todo intuitivo. Entonces lo hace mucho más sencillo. ¿Estamos? Entonces, esto es la parte grabada. Y acá viene la pregunta, Daniel, pero yo sé que lo grabado es bonito, está espectacular, pero lo que más ayuda al cliente a generar ganancias son las clases en vivo. Las clases en vivo en trading, las clases en vivo en e-commerce. E-commerce también lo tenemos todo grabado en español. También está básico, intermedio, avanzado. Todo en la más alta calidad. Todo está grabado en estudio. Por ahí preguntan e-commerce. Todo grabado en estudio. Todo, todo. A alto nivel. Entonces, ahora vamos a ir a las clases en vivo. Vamos a las clases en vivo. Espéreme. Cuando entras a las clases en vivo, tienes trading, tienes e-commerce, tienes finanzas personales. Esto es importante. Finanzas personales, chicos. Imagínate promover también finanzas personales, la academia de finanzas personales y también que te genere puntos, que te genere activaciones, que te genere rangos. Es algo también novedoso que nosotros tenemos y también tenemos algo intenso ya para los traders que es intensive, donde vas a tener más horarios y todo para los traders ya profesionales. Entonces, estamos agregando valor al máximo. Vamos a volver a ingresar a trading. Tienes Forex, acciones, cripto, binarias, materias primas, índices. Forex, Daniel. Perfecto. Está Alejo Laos, muy buen trader. Andrea Retana, muy buena trader. Camila Valdez, ella es fundamentalista. David Mojica, la ha sido trader del año en otras compañías. Hoy vino también a estar con nosotros en Mind. Diego Lázaro. Diego Lázaro es el CIGUA. La certificación CIGUA es la más difícil de sacar en el mundo del trade. Y Diego Lázaro es el más joven en toda la TAN de tener la certificación CIGUA, que es de análisis técnico leotista. Está Eduardo Selling, está Iván Villegas, está Josep Medina, Karen Madrid, Luis Pasco también es trader CIGUA. Está Nancy Sosa, Renzo Sangüesa, Renzo San Martín. ¿Vale? Ahora, mira esto. Vamos a ingresar, por ejemplo, a Luis Pasco. Con un solo clic ingresas al portal educativo donde está Luis. Tú acá vas a recibir la clase en vivo. Tú acá vas a poder hacer las preguntas. ¿Vale? Las preguntas tienen inteligencia artificial. Si se repiten las preguntas, le da prioridad al profesor para poder responder esas. Además, el usuario también puede darle prioridad con los likes. El software también hace que las preguntas repetitivas se agrupen para no confundir al profesor. El profesor puede hacer también sondeos. Estamos hablando ya de la parte tecnológica, que eso es importante. El profesor puede hacer exámenes, sondeos después de sus clases en vivo o durante las clases en vivo. Todas las clases quedan grabadas. Teoría general, trading en vivo, psicotrading, y el profesor puede compartir archivos también con los alumnos. ¿Vale? Importante también, si por ejemplo quieres ver la teoría de ondas de helio impulsos, pones acá y acá está la clase grabada, ¿no? De cómo funciona y mira esto. Esto es poderoso. Tú puedes ponerlo en pequeñito. ¿Para qué? ¿Para qué ponerlo en pequeñito? Para que puedas seguir con tus otras pestañas analizando tu trading view, por ejemplo, o viendo tu MetaTrader y sigas escuchando la clase y sigas viendo la clase. Eso también es una tecnología que la tenemos en vivo. Entonces, permite mucha facilidad para el cliente. Es algo que otras academias no las tienen, nosotros sí. Esto se parece a YouTube Premium. Cuando tienes YouTube Premium lo puedes poner y puedes seguir en otras actividades. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Perfecto. Vamos de nuevo por acá. Y así puedes encontrar las clases en Forex, puedes encontrar las clases en binarias, puedes encontrar las clases en materias primas, puedes encontrar también las clases en Mind ITX donde está Carlos Valencia, uno de los top 10 también traders en Trading View Latinoamérica, también ahí está David, Jan Víctor Cueva, traders IWA, de los más respetados en toda Latinoamérica, Hugo Gómez, Jonathan Núñez, tremendo trader también, y así sucesivamente más traders. La misma mecánica, todo queda grabado. Todo lo es vivo, también queda grabado, está todo ordenado, el cliente puede tener una experiencia 360 dentro de Mind. ¿Vale? Por ahí alguien preguntaba el de finanzas personales, lo encuentras acá, también hay varios módulos en finanzas personales. Preguntas, chicos, hasta ahí, porque hemos visto parte cliente y hemos visto tecnología, hemos visto dos puntos importantes hasta ahorita. todo bien, excelente. Si tienen alguna pregunta, encantadísimo, chicos. Todo bien, me dice la mayoría. Esto también sirve para ver la evolución del cliente. Esta parte también es bien interesante. Nosotros en tecnología podemos ver la cantidad de veces que se lo vio, la cantidad de veces que estuvo en vivo, la cantidad de videos que vio, pero tú también como networker, según las medallas que tenga, tú vas viendo qué tanto el cliente se está conectando y eso también te sirve porque cuando alguien te dice ay, mira qué pasó, tú le dices a ver tus medallas para ver tu avance educativo y sabes si es que el cliente realmente se está educando o no. ¿Vale? Ahí después tenemos, estamos probando ahorita inteligencia artificial en el back office para que tú también sepas en el back office con los muñequitos de la red, tú sepas la probabilidad que tiene de recomprar de acuerdo a la cantidad de clases que se está uniendo. Eso también es poderoso. Sí. ¿Quiere que ponga trading la academia o el en vivo? ¿Cuál es el precio trimestral? 200 dólares tres meses, chicos. Es lo que vale la academia trading y lo que vale la academia de e-commerce. Si quieres los dos puedes tenerlo por un paquete de 320 dólares por tres meses, por tres meses. Incluso hay paquetes intensivos de MindBase ITX y también hay un Elite, la mayoría incluso por querer aprender varias fuentes de ingreso y nosotros somos pro varias fuentes de ingreso y eso ingresa con el Elite. De hecho, el Elite cuesta 375 dólares tres meses, tres meses. Buenísimo, chicos. Espectacular. El de finanzas es aparte, ese cuesta, cuesta el mes 67 dólares, cuesta, el trimestral cuesta 120 dólares, el de tres meses. Hay varias formas, hay varias formas, hay varios paquetes educativos. Importante, el Elite no incluye finanzas, el de finanzas es además, el Elite incluye e-commerce, incluye Intensive, incluye Trading, incluye los Scanners, incluye varias cosas. Buenísimo, continuamos ya viendo que tenemos lo mejor de lo mejor para los clientes. Daniel, ahora, el segundo punto, plan de compensación, perfecto, quiere ser un Networker siete figuras, un Networker siete figuras, ¿qué tiene que hacer? Tiene que construir Networkers seis figuras, ¿estamos de acuerdo? A más. Vale, acá estamos hablando de Networkers, ¿verdad? Entendemos que para formar un Networker siete figuras, tú tienes que formar varios Networkers seis figuras o siete, que incluso te pueden igualar o pasar de rango, pero mínimo tienes que formar varios seis figuras. Entonces, una pregunta que la mayoría hace, Daniel, qué necesito para poder alcanzar el rango de 10K y de ese partimos y luego ya nos vamos al plan de compensación general. Normalmente, estamos hablando entre Networkers, ¿cuántos puntos o dólares tienes que mover en tu equipo para poder ganar diez mil dólares al mes? Y ahí les explico todas las formas de pago que hay acá, pero estamos hablando de Networkers, ¿cuántos puntos tienes que mover? Algunos dicen 500 personas de 200 dólares, estamos hablando de 100 mil dólares, tienes que mover en tu equipo para ganar 10 mil. ¡Wow! 5 mil, Debe ser de producto, porque bueno, 5 mil personas es un montón. Algunos dicen 90 mil puntos, 150 mil, 130 mil, perfecto. Aquí hay una forma que con 40 mil puntos estés ganando 10 mil dólares al mes, con 40 mil. está moviendo más matrículas, menos de 50 mil dólares en tu equipo en movimiento y ganando 10 mil dólares al mes. Para ponértelo sencillo, con 200 personas, 200, de un paquete de 200 dólares, tú estás aquí en 10 mil dólares al mes. Si es con los paquetes trimestrales. también con el paquete mensual elite, un poquito más, 267 personas. Poderoso, poderoso. Con el paquete anual lo haces con 40 mil entre 700, con alrededor de 60 personas, con 60 personas del paquete anual de 700 dólares. ¿Quién es Pedro Castre? Pedro Castre es sin duda en finanzas personales la persona más seguida y más respetada dentro del sector. Alumnos de Kiyosaki. El costo anual son 700 dólares. Buenísimo. Ya, ahora vamos ya a la parte del plan de compensación para poner detalles. Si quieren un poquito más y conocer sobre el plan de compensación, acá vive el Network Marketing, nos hizo un artículo de por qué los planes selectivos híbridos optimizados podrían crear una revolución en el ML. Y este artículo fue cuando el plan nació, el 16 de abril del 2021. Un año después, este plan ha creado ya en Mind más de 25 personas arriba de 10K. Ahorita hemos tenido hasta retos con el hard rock por nuestro retiro de liderazgo. Estábamos planeando tener 100, 120, era nuestro máximo en el hard rock de calificado gen 3.000, ahora lo vas a entender y están yendo 250 personas al hard rock ahorita para el retiro de liderazgo en Cancún. Está una locura. Daniel, ¿por qué es selectivo, híbrido, optimizado? Mira esto, ¿te imaginas tener el poder de tú seleccionar si quieres hacer dos equipos, tres equipos o cuatro equipos según tu estrategia como un networker? Esto es único, ninguna otra compañía lo tiene. Puede ser dos equipos, puede ser tres equipos, puede ser cuatro equipos. ¿Vale? Ahora, ¿te imaginas que si elegiste tres equipos, luego te puedas pasar a dos equipos si es que te conviene o puedas pasarte a cuatro equipos si es que tú eliges? Incluso el sistema optimiza y te va a decir en qué equipo te conviene comisionar para que comisiones siempre el mejor de los tres planes. Acá es como si fueran tres planes en uno. Tres planes de compensación en uno. ¿Vale? Puedes elegir dos líneas, tres líneas, cuatro líneas y vas formando tus equipos y generando ganancias. Ahí van a encontrar parte del artículo. Yo vengo, yo soy programador de competencia de hace muchos años, gano algunos concursos en Microsoft, en Intel también y me dedico a hacer planes de compensación hace siete años. Le he vendido planes de compensación a diferentes marcas, obviamente por contratos de confidencialidad no puedo decir qué marcas me compraron planes de compensación, pero es algo que me he dedicado en los últimos años y obviamente me guardé mi obra maestra para Mind. El plan selectivo híbrido optimizado. Acá pueden leer un poco más. Pero en general ¿qué significa? Me voy a poner acá como les encantan los networkers en papel donde tú puedes elegir. Salió rosadito acá le estoy a ver, rosadito. Puedes elegir si lo haces en dos líneas. Daniel, quiero hacerlo en dos líneas. Daniel, quiero hacerlo en tres líneas. Daniel, quiero hacerlo en cuatro líneas. Perfecto. Daniel, quiero hacerlo primero en cuatro líneas y si no me salen cuatro líneas que me pase a tres. Perfecto, no pasa nada. Están las cuatro líneas y te puedes volver a pasar a tres. Daniel, ¿qué necesito para poder llegar al 10K? Te lo voy a poner con un paquete promedio de 200 dólares. Lo que vas a necesitar es 50 personas acá, 50 personas acá, 50 personas acá, 50 personas acá y con 200 personas puedes estar en dos 10K. Daniel, si lo hago en tres líneas, obviamente tres líneas es más sencillo que cuatro. Puede ser 130K, 130K o 130K. Estás hablando de 390 personas y también estás en 10K. Puede ser cualquiera de los dos. No es elijo este o elijo el otro, es en cualquiera de los dos que te salga estás tú en 10K. Quiero hacerlo en dos líneas. Perfecto. 350K, 350K, vas a necesitar a casi un poco más de personas, 700 y también estás cobrando en 10K. Lo bonito de esto que tú puedes empezar con cuatro líneas, que la mayoría empiecen cuatro líneas, pero si empiezan a crecer tres, empiezas a cobrar por el plan de acá hasta que te vuelva a crecer la cuarta línea. Si te empiezan a crecer dos, que es algo normal en el Network Marketing, puedes ir cobrando por mientras en el plan binario hasta que vayas equilibrando tus tres líneas o vayas equilibrando tus cuatro líneas. ¿Hasta ahí se entiende? Líneas es equipo. Chicos, esto era un Zoom solamente para profesionales en la industria. Si eres alguien nuevo, te recomiendo, no es el Zoom indicado. Estamos hablando acá de profesionales que ya han estado ganando 10 mil dólares, 18 mil, 5 mil, 8 mil dólares al mes. Si eres nuevo de corazón, conéctate a una presentación normal. Esto es una presentación para profesionales, los que están buscando resultados ya grandes porque tienen experiencia. Listo. Tenemos dos retiros de liderazgo. Ahora vamos con los incentivos. ¿Vale? ¿Cuáles son los rangos? Preguntan. Eso es importantísimo. Estamos hablando de que acá los rangos son. 350 es el primer rango. Decidimos 350 ¿por qué? Porque 350 en Latinoamérica ayuda o no ayuda. Eso lo puedes hacer con 6 personas. Depende del paquete. Puede ser 6, 7, 8. Va a depender del paquete. Aquí hay una mixtura de paquetes. Puede ser con menos también. Pero 350 es el primer rango que es significativo para Latinoamérica porque eso ayuda a una economía familiar. después sigue el rango 1000 después sigue el rango 3000 cuando llegas al rango de 3000 dólares te ganas un viaje todo pago que son dos viajes al año siempre hacemos dos viajes al año ahorita estamos haciendo en abril en Cancún y en octubre va a ser en a eso lo vamos a a develar el 24 de abril en Cancún ¿estamos? Son dos viajes al año para los GEN 3000 después sigue el rango de 5000 de ahí sigue el rango de 10.000 importante acá saben que todos se los cuenta el primer el primer retiro te lo ganas como 3 el segundo tienes que avanzar de rango ¿estamos? Tienes que avanzar al 5 pero al final son dos viajes al año que hace la compañía en el rango de 10.000 dólares al mes hay bono de auto bono de auto es un bono de auto de 25.000 dólares 25k lo único que pide la marca es que cuando te saques el auto le coloques el logo de la marca plotees todo el carro que diga no mentira es un loguito pequeño minimalista ya han visto el marketing que tiene la marca es un marketing muy limpio muy Apple muy Apple ¿listo? de ahí viene el rango de 30.000 donde Paloma llegó al rango de 30.000 en semanas chicos en semanas es impresionante lo que hizo Paloma luego viene en 30.000 hay otro viaje es un viaje ya de los 30k este viaje va a ser en Qatar ¿qué se celebra en Qatar? pónmelo ahí en el chat ¿qué se celebra? ¿qué se celebra? por ahí me dicen Daniel el bono de auto es para el auto tienes que comprarte un auto si no ¿cómo tenemos el bono de auto? se celebra el mundial ese va a ser un viaje exclusivo ese va a ser ya por unas tres semanas en Qatar va a ser un viaje impresionante estoy emocionado con estar ahí en el mundial con todos los 30k de Mind Mind ya tiene varios 30k a ver si no me equivoco estamos hablando Chino Villegas Mika Paloma Jonathan Enrique Carlos ya hay como 7 8 30k en Mind imagínate lo poderoso menos de un año menos de un año tú revisas la historia del network marketing ninguna compañía latina que haya nacido en Latinoamérica ha logrado tener más de 8 personas ganando más de 30 mil dólares al mes en menos de un año en menos de un año ni siquiera marcas extranjeras cuando han llegado al Perú o a Latinoamérica por ahí me dicen si no quieres un auto puedes optar por el dinero de los 25 no es para un bono de auto tiene que ser un auto porque si no como le pones la publicidad de la marca del auto lo puedes ir guardando para que cuando después quieras el auto o sea tú lo activas cuando quieras también es importante por ahí me dicen puede ser una moto una buena pregunta esa de ahí si una moto puede ser pero una moto bonita vale listo de ahí viene el rango de 60 mil se lo voy a mostrar en una tabla pero como estamos hablando en profesionales nos encanta el lápiz nos encanta el lápiz que en este caso virtual de ahí viene el rango de 100k de ahí viene el rango de 300k y llega el rango legendario de la industria 1M 1M listo familia esos serían los rangos en el plan les voy a mostrar los volúmenes que necesitas ya les he explicado que uno puede elegir si es que quiere binario trinario cuatrinario tú eliges puedes variar entre ambos entre los tres el sistema es optimizado siempre te va a decir cuál es el el que te conviene y puedes incluso un ciclo cerrar acá los ciclos son cada 15 días un ciclo cerrarlo un ciclo cerrarlo con binario el otro ciclo cerrarlo con trinario el otro ciclo cerrarlo con cuatrinario acuérdate plan selectivo híbrido optimizado acá están las diapositivas y acá les voy a poner los volúmenes que necesitan pónganle pantallazo a esto volúmenes acá es casi un punto un dólar tenemos productos que vale un dólar un punto y tenemos otros que valen un dólar cero punto nueve puntos o sea estamos siempre ahí dando el mejor puntaje por producto esto vale pantallazo y lo único que haces es dividir por ejemplo lo que les expliqué del 10k necesitas 10.000 puntos por equipo si estás con paquetes de 200 puntos necesitas 50 personas por equipo son 10.000 entre 200 50 50 en cada uno de los cuatro equipos acá sería entre 26.000 entre 200 son 130 por cada uno de los tres equipos en total 390 y así va sacando por eso que en la tabla está todo vale luego ya está lo del bono de auto que ya lo hablamos eso es cuando llegas a 10k bono de departamento cuando llegas a 100k que es igualito que el bono de auto pero para bono de departamento y obviamente departamento es un bono de 250.000 dólares igual se te pide que en tu sala pongas pues el nombre mine no bono de viaje con rango de 3.000 este les comenté que era el primer viaje de liderazgo esta es una foto no sacada de internet una foto real por ahí estoy yo acá este fue el primero que hicimos y ya quiero imaginarme la foto que vamos a tener en Cancún porque acá calificaron como 67 personas y en Cancún están yendo 250 imagínate eso y el bono exclusivo a Qatar claro que sí además hay otro bono que se llama bono de enfoque que guarda el 10% adicional a tus comisiones ese es poderosísimo 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 los ciclos son cada 15 días es impresionante el plan chicos el cierre es cada 7 y 22 por ende tú como networker tienes el mes completo para cerrar de 7 a 7 son 30 días o 31 si es que son meses de 31 o de 22 o de 22 a 22 igual son 30 a 31 días para que cierres dale acá no lo contamos por semanas porque si lo contamos por semana sería 4 por 7 28 pero estamos hablando de que esos 2 3 días extra son poderosos en el volumen estamos hablando de network tú sabes lo que significa 2 días más para el cierre tú lo sabes el bono de enfoque es increíble si tú por ejemplo ganas mil dólares adicional a la marca te guarda mil dólares 100 dólares más el 10% entonces no ganas mil en verdad ganas mil 100 solo que esos 100 te los guarda y te los paga a fin de año ¿por qué? porque yo he sido networker y sabemos que los emprendedores diciembre no es el mejor mes para la mayoría de los que hacemos negocios a nivel económico me refiero entonces imagínate que en diciembre te llegue el doble cheque para que seas papá Noel en la familia para que pongas el pavo emprendedor ahí sobre todo los que inician en network marketing ¿verdad? es un bono bien lindo ganas 10% más en los primeros rangos entre 150 mil y 3000 buenísimo en tu experiencia y lo que has vivido yo tengo 13 años haciendo network marketing yo nunca en mi vida había visto un crecimiento tan fuerte de hecho me siento bendecido yo se lo comentaba a Paloma nosotros como marca esperábamos tener nuestro primer millón de dólares en ventas mensuales todavía en julio de este año ya con un año y meses dentro de la marca y ese era nuestro plan óptimo pero Dios es bueno y ahorita nosotros estamos vendiendo 2 millones de dólares mensuales estamos muy por encima del plan es una cadena de latinos para latinos si hay momentos en el que uno pone las cosas en papel pero Dios las pone más grandes y creo que ha sido por el merecimiento el esfuerzo las ganas el coraje todo lo que uno ha entregado a este proyecto lo hemos puesto en nuestra vida hay un montón de paquetes no quiero complicarte Fernanda pero lo más sencillo es 100 dólares al mes por trading o e-commerce o 200 dólares por 3 meses trading o e-commerce y luego hay algunas variaciones por algunos productos adicionales hay que calificar Joaquín el próximo retiro del liderazgo les va a encantar es un lugar hermoso místico hermoso hermoso no les puedo decir porque si no se desvela lo bonito que va a ser el 24 de abril en el retiro con todos en especulación dónde va a ser y que salga el video hermoso de dónde va a ser para entrar Carlos tienes que comunicarte con la persona que te invitó no se califica cada 7 y cada 22 lo que califica es el 7 se te paga el 15 lo que califica es el 22 se te paga el 30 ahí tenemos bueno lo que califica es el 7 se paga el 15 y el 16 tenemos dos días de pago y lo que califica es el 22 se paga el 30 y 31 el próximo retiro es este año son dos retiros al año lo puedo hacer con 16 con 16 personas puedes tener el rango depende de qué paquete puedes incluso ser gen mil con 16 personas eso es importante cinta el certificado nosotros somos una marca educativa que tenemos alianzas y cuando tú terminas nuestro sistema educativo de 12 meses Mind te certifica como analista técnico en mercados financieros y ese y esa certificación también te la hace un broker con el que estamos aliados que se llama World Traders y tienes una certificación por Mind y una certificación por un broker ¿vale? y si es que presentas una cuenta auditada incluso entras a ser gestor del broker con el que estamos aliados que es World Traders y además nosotros como compañía empezamos a fondear tus cuentas ah preguntan con 16 años puedes ser cliente con 16 años pero para ser networker necesitas más de 18 porque tienes que cobrar por Rook somos una marca 100% legal tienes que cobrar por banco muy buena pregunta dice Daniel ¿tienes casos de personas sin experiencia teniendo resultados? eso fue algo que impactó a Palomo a ver vamos a contar un poquito de historias rápidas nada más cuando entran acá en equipo gen.com que es nuestro sistema educativo ahorita han salido un montón de rangos faltan algunos actualizar ¿vale? pero acá está el salón de la conquista el salón de la conquista tienes los rangos 30k 10k mira te voy a dar ejemplos Flaviana era mil antes ahora es 10 Lili era dos mil antes ahora es 10 Tadeo y Brian eran dos mil antes ahora son 10 Luciana era dos mil ahora es 10 Gerardo y Axel eran mil ahora son 10 Leonardo Villegas era mil ahora es 10 Alexandra Laguna era Ivo no tenía ningún rango cero experiencia ahora es 10 Joaquín Basile tiene 18 años el muchacho no tenía experiencia anterior ahora es 10 Estefano Estefano él trabajaba en el grifo como le dicen en su país a las gasolineras sin experiencia ahora es 10 Edu Campos era mi fotógrafo era mi fotógrafo mi videógrafo ahora es 10 Luis Mecina era mil ahora es 10 el trabajó en McDonald antes Rodrigo Jiménez o Chaco como le dijimos de cariño él 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 no tenía experiencia anterior él su primera empresa es mine y se echó 10 Bruno era dos mil ahora es 10 Allison Allison era 600 ahora es 10 Carlos no hacía redes ahora es 10 Lorenzo está un mes recién en la empresa es 10 el antes era 5 Benja se fue como 2 ahora es 10 aunque le había llegado en un rango de 10 antes él sí ya tiene experiencia ellos también ya tienen experiencia ellos sí son con experiencia esta Marcela que ha volado y en menos de 30 días ha hecho 10 tienes un montón de testimonios y en el 30k ahorita tengo un muchacho este sí creo que ya lo actualizaron Carlitos Aguilar este muchacho antes 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 de hacer Network Marketing trabaja en construcción para que tengas idea los costos de reconsumo son mínimo 67 dólares al mes todo adaptado a Latinoamérica todo adaptado a Latinoamérica Daniel Academia para los los empresarios para los networkers mira entras acá entras a Todd Mindset este es nuestro sistema educativo para networkers mira la cantidad de libros que tenemos resumidos en video capítulo por capítulo graba un estudio piensa hacer rico los créditos de la mente millonaria el efecto compuesto las ventubles y los resultados llegados solo una cosa incrementa tu pico financiero la magia de pensar en grande hubo pro el comunicador revolucionario el poder de los hábitos el poder de la mente subconsciente el código del dinero el hombre más rico babilón el empresario del papel higiénico la regla de oro el poder sin límites padre rico padre pobre vendes o vendes los cuatro acuerdos venta las siete leyes espirituales del éxito el secreto más raro más raro la vaca púrpura cómo ganar y estamos agregando más y más libre si tú quieres por ejemplo las siete leyes espirituales del éxito acá está introducción ley 1 ley 2 ley 3 ley 4 ley 5 ley 6 ley 7 no quiero Daniel la ley de potencialidad pura que es la ley número 1 pues acá está todo lo ves acá todo todo silencio este es nuestro sistema educativo para networkers familia tienes todas todas las ventajas este de acá es libre es gratis además de eso para los networkers tenemos tenemos también material para redes sociales entras acá contenido puedes descargar para tus flyers de bienvenida flyers de rangos también historias prediseñadas para redes sociales historias listas tenemos plan de acción grabado en video está la guía los ocho pasos todo grabado en video explicando cada uno de los pasos las herramientas herramientas de marketing herramientas de presentación para que la puedan descargar horarios de trabajo a un solo clip por ejemplo presentación de a las nueve un solo clic y accedes a la presentación estamos a otro nivel de orden y otro nivel de tecnología eso es gratis para los networkers ahora prepárense porque tenemos un bono que es sencillo pero que es uno de los más poderosos es el de beca imagínate que el cliente cuando refiere a dos está becado Daniel eso yo lo he visto en otras empresas fue espectacular si lo bueno está acá eso también nosotros lo tenemos pero imagínate lo siguiente que el networker pague de reconsumo cero beca al networker tú quieres networker imagínate pague cero imagínate eso eso lo haces con cuatro clientes si un networker tiene cuatro clientes consumiendo paga cero en la estadística el 87% de nuestros networkers no paga reconsumos cobras completititititito dale por ahí dicen mine ¿dónde lo buscan? en RUC consulta RUC que es el portal de la SUNAT ponen mineworth y ahí sale toda la documentación de la marca la documentación de la marca es libre tenemos sede fiscal en Perú sede fiscal en El Salvador y sede fiscal en Estados Unidos buenísimo así que hay todas las ventajas familia todas todas las ventajas entonces resumiendo ¿vale? estamos hablando cliente producto ya viste la calidad que hay los precios que hay estamos hablando plan de compensación el más actual el más competitivo el que más paga el único teoría de diferenciación el único en la industria que te permite seleccionar qué tipo de plan eliges y el único optimizado en el que te optimiza de acuerdo al plan ¿vale? estás hablando de sistema educativo que hemos hablado ya la calidad de networkers que tienes aquí imagínate ¿vale? estamos hablando ¿qué otro punto? tecnología hemos hablado de la tecnología que tenemos en la marca y vamos 11 meses y tenemos tecnología superior a marcas que tienen años ¿vale? ahora momentum esto es importante si tú quieres alcanzar resultados siete figuras tú tienes que trabajar con tus probabilidades y era lo que te decía Paloma al inicio tienes que aprender a detectar marcas que conquisten marcas que se proyecten a poder ser grandes y tú encontrarlas en sus etapas iniciales se dice en el network marketing entre los siete figuras que es bueno elegir marcas que ya venden más de un millón de dólares al mes porque te da la garantía de que el negocio funciona te da la garantía de que hay resultados dentro del negocio pero como vende un millón de dólares al mes te da la garantía de tú ser parte de la evolución de la marca porque eres parte de llevarle los 10 millones al mes parte de llevarle los 20 millones parte de llevarle los 100 millones y eso es lo que te permite tener resultados grandes si eres gen 10 y tienes cuatro clientes tampoco pagas reconsumo como la empresa la empresa tiene altísimos reconsumos y las becas recuerda que las becas se le da al que sostiene cuatro reconsumos entonces tienes siempre cuatro personas por cada network reconsumiendo lo que hace que los rangos sean muy sólidos muy sólidos puedes trabajar de cualquier parte del mundo de cualquier parte del mundo pagamos a banco somos 100% legales eso sí solamente a Venezuela pagamos con cripto pero a todos los demás países pagamos a banco alguna otra pregunta chicos para dejarlos con la gran paloma sensores si tienes algún reto con banco te ayudamos con cripto sabes que acá hay muchas facilidades para el network las pasarelas de pago pasan tienes un montón de ventajas puedes escribirte con visa con master con america express con nuestra propia moneda puedes escribirte con bitcoin ahora vamos a poner para que se inscribas con usdt eso es lo que vamos a lanzar el 24 de abril que te puedas inscribir con usdt declarar impuestos 100% la marca declara el impuesto 100% y tú como networker también tienes que declarar impuestos aceptamos usdt usdt vamos a aceptar a partir del 24 de abril en lugar de script usamos paypal o sea paypal es la más grande hemos preferido trabajar con paypal que script también trabajamos con payoneer para los que conocen eso también se enseña nfts desde crear nfts hasta programar algoritmos para trading vio acá vas a conocer absolutamente todo 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 ya que hay alumnos que tienen su propia colección de nfts alguna otra pregunta más chicos recuerden el momento perfecto el plan de compensación optimizado chicos híbrido optimizado el liderazgo que tienen ahorita con paloma con todo la marca el la tecnología de la marca el valor al cliente tienes absolutamente todo ahí cristofe dice respóndeme por favor qué pregunta hiciste Daniel puedo usar mis datos para de mis padres para el RUC sí 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 obvio si no tienes 18 años y felicidades por iniciar temprano pero tienes que tener el permiso de tus padres es como funcionan las leyes deberían algunos gobiernos permitir que es que se saquen RUC desde los 15 que uno ya puede emprender eso no son disposiciones mías bien fácil entras a consulta RUC en Google y pones el nombre de la marca calibre lo de la marca igual se lo puedes pedir por interno a Paloma ya le digo a Paloma para iniciar no saben lo increíble que es tomar la decisión ahora Paloma firma durísimo y les va a ayudar de miles de formas y los líderes de Paloma están muy fuertes también están creciendo de una manera acelerada en general la marca está en momentum chicos y eso es eso es ventajoso ahí por ejemplo alguien puso esto le voy a poner si quieren buscarlo acá es libre muchachos la información es libre ponen en Google ponen consulta RUC nomás ahí se los pongo listo familia entonces eso es todo conmigo los dejo con la gran Paloma Sanzores ustedes ya saben su historia estamos hablando de Networkers Halos Fein la primera mujer incluso en llegar al millón de dólares al año en Latinoamérica una leyenda en la industria una mujer que está ahorita trabajando durísimo 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 un ritmo de trabajo impresionante una ética de trabajo poderosa una ventaja increíble poder trabajar con alguien así para nosotros como compañía y para ustedes también como parte del equipo de ella les mando un fuerte abrazo y los dejo con la gran Paloma Sanzores gracias Paloma eso eso Daniel bueno pues muchísimas gracias a ti por estar aquí en esta reunión a pesar de todo lo que tienes que hacer y bueno sabemos que ahorita ya te vienes mañana acá para Cancún para nuestro retiro y bueno chicos o sea véanse eso es una de las cosas que realmente me ha encantado que tenemos el contacto directo con Daniel o sea es que lo tienen que experimentar no se los puedo contar o sea el hecho de tener el corporativo que nos apoya que nos ayuda el hecho de que nuestro CEO también es algo tan importante que sea tan joven que tenga tantas ideas que realmente esté ahí no trabajando porque yo te puedo decir que en este mes que tengo en la empresa que tengo en mind o sea Daniel todos los días hasta altas horas de la noche realmente pasa su tiempo aquí en reuniones trabajando dándonos el apoyo a este equipo también así que Daniel de verdad gracias la verdad es que aprendimos muchísimo el día de hoy en esta gran presentación y bueno vamos a ponerle muchos 5-5 y la verdad es que una de las cosas que yo admiro mucho de Daniel porque es algo que yo siempre voy muy en acuerdo realmente aquí muchas veces es como que un top líder de la industria 7 cifras no pues tiene que mostrar no el carro la casa el reloj las marcas y claro o sea está bien a mí me gusta la buena vida y todo eso pero yo creo que más que nada chicos un una persona millonaria como en su caso es Daniel es una persona que ahorita está alcanzando realmente resultados millonarios no es para mostrar los millones sino realmente es una persona que yo digo wow tiene los pies en la tierra y su estilo de vida no ha subido porque su enfoque está en algo muchísimo más que eso sabes o sea yo creo que la gente más rica son las personas si tú ves a todos los top así que billonarios y millonarios como Mark Zuckerberg son las personas que más sencillo se viste porque ya son tan millonarias que ya eso no importa y eso es una de las cosas que yo digo las personas que entren aquí a Mind son las personas que conectan con nuestra forma de trabajar yo el día de hoy estoy aquí porque realmente soy muy parecida en ese sentido también a Daniel y todos los líderes me gusta porque aquí no estamos como comprando líderes si me entienden aquí estamos realmente la gente como en su caso yo como en su caso muchos líderes que nos venimos a esta empresa no fue porque nos ofrecieran un cheque no fue porque nos ofrecieran miles de cosas no realmente porque si te ofrecen a ti pero no a tu gente es porque vimos una oportunidad verdaderamente donde la persona que no tiene experiencia puede ganar donde la visión de lo que se va a convertir esta empresa realmente es increíble así que tengo por aquí preparados varios puntos que hice para cada uno de ustedes de cuáles son estos grandes ahora sí que beneficios de aparte de todo lo que el día de hoy les comentó aquí nuestro CEO Daniel Cueva yo te hice los puntos por los cuales yo entré a esta compañía número uno la empresa tiene un año como ya lo dijo Daniel y apenas son 20 mil personas ahora cuántas empresas bueno todavía ni cumplimos un año pero yo te quiero preguntar a ti los que tienen experiencia en redes cuántas empresas conoces que en un año hayan creado 20 mil personas activas no muchas donde hay 40 mil registrados y 20 mil activos eso nos habla de lo que viene siendo la parte del residual de las recompras retención la retención yo he estado viendo ahorita que ya a muchas de mis personas les ha tocado la recompra uno los que no alcanzaron beca se activan y dos muchos están becados como bien lo dijo Daniel el 87% de los IBOs IBOs es que haces la red tienen beca entonces hay muchas personas como nosotros que nunca más van a volver a pagar una recompra yo creo que ahorita no hay una empresa de redes obviamente legal porque es muy diferente empresas de inversiones a una empresa como la yo siempre he hecho ahora sí que legales y una empresa de redes ahora sí que bien que haya becas para los IBOs ahorita no existe probablemente después si va a haber porque obvio esto es algo que muchas empresas pues van a querer copiar pero para que ustedes sepan somos los primeros ahora si en un año o en nueve meses lo que sea hemos llegado aquí cuál es la proyección y tú qué ves que podemos lograr realmente la meta en los próximos tres años más de 500 mil personas y te digo una cosa puede ser más pero solamente con 500 mil yo no sé cuántos de ustedes realmente estén en esta reunión invitamos a networkers yo una de mis metas como networker era ganar mi primer millón de dólares llegar a los 100 mil dólares al mes hoy te digo es posible si yo lo logré con la empresa pasada yo ocupaba 5 mil personas aquí con cuatro líneas tú ocupas 3 mil 333 con el paquete normal y te vas a desmayar si te digo cuántas personas tú ocupas para llegar a los 100 mil dólares mensuales con el paquete trimestral elite ¿sabes cuántas personas ocupas? ocuparías más o menos de hecho había hecho por aquí las 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 cifras había hecho por aquí hasta hasta un flyer para que tú desde ahorita proyectes y obviamente entres con esa visión porque estamos buscando gente que se quiera hacer millonaria con mine lo vas a lograr si haces el trabajo yo ya lo logré te puedo decir que es darle al 100% liderazgo creencia y acción lo que ocupa son 379 personas para lograr eso por línea prácticamente serían 1500 personas con paquete trimestral elite tú te imaginas 1500 personas y aparte si tienes una de apalancamiento eso quiere decir que ocuparías como 1200 personas ¿quiénes de ustedes se ven en un año llegando a los 100 mil dólares mensuales? o sea mi gente por eso te digo o sea esto no es cualquier cosa el que tenga oídos para oír que escuche el que tenga ojos para ver hoy va a despertar porque yo por eso estoy aquí yo de verdad que estaba antes de entrar aquí los que ¿quiénes de ustedes están en otra empresa? que me pongan aquí en el chat yo cuando me vi y estaba en mi otra compañía yo tenía realmente o sea ansiedad miedo también siendo honesta tenía chicos mis líderes ex líderes me decían a mí mira no te cambies esto lo otro yo realmente tenía un nudo en el estómago de decir esta es la decisión más importante de mi vida en la parte de negocios o sea entonces era me quedo en mi zona de confort generando un buen cheque o voy y realmente vamos por el millón de dólares al mes y realmente tengo un impacto donde genero más personas ganando las 6 y 7 cifras así que realmente por eso te digo tomé la decisión de dejarlo todo yo no sé tú que tengas en tu empresa o ex empresa pero yo tenía demasiado que perder créanme la reputación el ingreso el residual el equipo todo lo que tenía y lo dejé todo por ir por algo muchísimo muchísimo más grande entonces Latinoamérica está virgen Estados Unidos y Europa ahorita podemos hacer esto en todo el mundo mientras hablen español como España o sea chicos ahorita está completamente virgen Estados Unidos con el mercado latino con redes crece muy poderoso y que hablamos de Latinoamérica entonces puedes construir un ingreso un equipo global posicionándote no como uno más ahorita no te vas a posicionar como uno más sino realmente te vas a posicionar como un top líder otra cosa tú lo estás viendo ahorita la proximidad la proximidad que puedes tener con nuestro CEO la proximidad que puedes tener conmigo como líder de este equipo que puedes tener con una Marcela Sánchez que puedes tener con un André Arellano que ya son Gen 10K que puedes tener con grandes líderes como lo son Quetzal como lo son Stephanie que van ya para el Gen 10K como muchos top líderes que están dentro de este equipo y que realmente en un año pues no va a ser lo mismo me gustaría decirte que no si siempre vamos a estar igual pero no o sea en un año va a haber demasiadas personas en mi equipo que no va a ser lo mismo así que aprovecha hoy no en un año ahorita es el momento siguiente la variedad en los precios que las personas pueden iniciar desde 135 dólares pero que la gente tiene opciones y eso me encanta que no es solamente un paquete sino es dependiendo de nuestro cliente dependiendo del líder dependiendo de la estrategia pueden entrar desde 135 o pueden escoger tanto los mensuales yo personalmente promuevo y me gustan más los trimestrales porque es mejor para el cliente y ahorita te voy a enseñar una estrategia para que si tú el día de hoy decides trabajar con nosotros podamos pegarle súper fuerte estos primeros 90 días que tú tengas un buen rango ahora tres características únicas de nuestro plan de pagos y esto yo te puedo compartir que tenemos un plan que esto tómale un screenshot porque no hay una empresa en todo el mundo no existe ahora sí que podemos aquí apostar a que este es el mejor plan por muchísimas cosas son los detalles lo que lo hacen único primero selectivo lo que te contaba Daniel es que tú puedes decidir con cuántas líneas quieres trabajar te conviene más un plan binario con dos líneas quieres hacer un trinario o quieres hacer un tetrinario con cuatro líneas segundo punto híbrido ¿qué quiere decir híbrido? quiere decir que puedes calificar cada rango con variedad de puntos ya que tenemos bastantes paquetes ahorita por ejemplo yo te voy a mostrar dos formas de calificar los mismos rangos entonces hay gente que hace su rango con paquetes mensuales básicos hay gente que hace sus rangos y necesita más gente pero también es menos inversión hay gente que hace lo que viene siendo sus rangos con lo que viene siendo un paquete trimestral normal otros con un paquete trimestral elite y requieren menos personas entonces me gusta esa variedad me gusta esa variedad que haya de opciones para hacer rangos porque los que son estrategas yo creo que en estos negocios tenemos que aprender a ser estrategas tenemos que planificar y esta reunión de eso se trata se trata de que te ayudemos a ti si tú ya tienes un equipo y todo a planificar cuál es la mejor opción para ti y el número tres es optimizado y esto a lo mejor ahorita no te das cuenta el poder o lo increíble que es pero yo que ya tengo un mes aquí me doy cuenta porque uno va probando el plan sobre la marcha entonces vamos a decir que tú entras y vamos a decir que ya tienes que construyes cuatro líneas pero es más no voy a declarar que nadie aquí pero un líder que está construyendo cuatro líneas y que una línea se le fue para abajo una línea se le cayó pero tiene tres líneas fuertes ¿qué pasa en otras compañías que son de cuatro líneas que si es de cuatro y una se te cae no cobras nada? en la empresa pasada era de tres y si no tenías una no cobrabas aquí si no tienes una y se te cae y solamente tienes tres entonces cobras un rango pero vamos a decir que qué pasaría si construiste cuatro pero al final solamente crecieron dos pero tienes dos que te entraron súper líderes porque vamos a decir que una línea la tienes de aplancamiento y una te firmaste a un crack de redes que te trajo mil personas porque eso puede pasar chicos ahorita en el inicio puede pasar entonces el plan se acomoda automáticamente en el back office en la oficina virtual y no dejas de cobrar sino que puedes cambiar y el plan te reconocería con tres líneas con dos líneas no sé si entiendes por eso es algo óptimo esa es la palabra o sea es demasiado bueno o sea no sé si me entiendes de verdad no sé si entiendes lo que te estoy diciendo me preguntan qué rango tenías en la compañía anterior Joaquín yo era chairman 100 o sea generaba 100 mil dólares al mes llegué a tener la posición más alta como mujer en Latinoamérica fui la primera mujer y solamente en Latinoamérica fui la única mujer que llegó a esta posición o sea créanmelo chicos para que yo haya yo en cinco años no vi una empresa en cinco años hasta que llegó Mind entonces esto es lo que a mí me hizo como ¿sabes? de hecho esto yo ni siquiera lo entendía al principio al principio vi que uno podía cobrar súper bien vi la educación vi la visión de la empresa porque en algún momento en mi ex empresa yo entré cuando todavía no había mucho crecimiento y siempre un líder entra por visión un líder no entra por lo que hay en el momento entra por lo que va a haber y somos los líderes los que creamos las empresas esa es la realidad a mí Mind ya me está dando todo pero somos nosotros chicos tú tú que me estás escuchando tú eres el que va a hacer crecer la empresa en tu ciudad en tu país en tu en tu continente te hago una pregunta ¿qué tipo de visión tú tienes? ¿por qué vienes aquí? ¿qué tipo de hambre tienes? ¿qué tipo de trabajo estás dispuesto a hacer? porque en esta reunión no estamos buscando a cualquier persona entonces selectivo puedes elegir con cuántas líneas híbrido puedes calificar con diferentes puntos personas y optimizado puedes cambiar de un plan de pago a otros ¿conocen alguna empresa que tenga esto? porque yo no o sea no no conozco ninguna hasta esta aquí viene el plan de pagos los puntos que necesitas ok en cada esto te lo podemos hacer llegar en cada uno de binario trinario tetrinario estos son los puntos que ocuparías y vamos a ver aquí cómo tú podrías calificar vamos a hacer un ejemplo ok un plan de acción el día de hoy para todos los que van a iniciar con paquete trimestral etx entonces este es con el paquete que sale 275 dólares por tres meses estamos hablando de que al cliente le conviene tres meses porque al mes te sale en 91 dólares o sea súper accesible 91 dólares por mes y si tú tienes por ejemplo en tres líneas dos personas tú ya ganas 350 dólares hablemos de que la mayoría de la gente en latinoamérica gana un empleo 300 dólares muchas veces menos 350 más aparte tu recompra gratis o sea ponle tú que la recompra son otros 275 dólares si estás con este paquete entonces hubieras ganado 275 más 350 625 dólares o sea imagínate por tener dos dos y dos y puedes tener una línea de apoyo si tu upline eso no es una obligación pero puede ser un extra si tu upline te puso personas siguiente el mil ok mil dólares con cinco personas por línea 20 personas calificas mil dólares tres mil dólares con 18 personas por línea que básicamente son 36 personas ganas tres mil dólares y ganas el viaje de liderazgo siguiente cinco mil dólares son 31 personas por línea estamos hablando que total son 124 personas y los 10 mil dólares en este plan son 200 personas chicos en mi empresa anterior ocupabas 500 personas hoy en estos días me topé con una persona que era platino 2000 en la empresa anterior de Perú y que hoy aquí es gen 10 se llama Bruno y precisamente me comentaba cómo en aquella empresa él no veía el posible los 10 mil dólares y esa es la cuestión muchísimas personas lo dejaron de ver posible y hoy aquí obviamente hay que trabajar en cualquier empresa hay que trabajar pero esto es demasiado fácil para los networkers chicos si personas que tenían equipos de 70 personas aquí en su primer mes llegan a los 10 mil dólares o sea claro que se puede y eso que estamos en el inicio cada vez va a ser más rápido cada vez va a haber más momentum así que o sea este es un momento épico siguiente vamos a ver los ejemplos con paquete trimestral elite 350 dólares una 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 persona más tu beca gratis todos son beca gratis teniendo cuatro personas directas con tu paquete mil dólares chicos ocupas 12 personas 3 mil dólares ocupas 44 personas 5 mil dólares ocupas lo que viene siendo 76 personas y los 10 mil dólares prácticamente mi gente ocuparías 120 personas o sea quienes de ustedes chicos el día de hoy se ven en los próximos 30 días a 60 días calificando los 10 mil dólares al mes 100% esta es una reunión para líderes de la industria de redes de mercadeo para presentarte la empresa más nueva que el hecho de ser pioneros tiene una fecha de caducidad en un año va a seguir siendo una gran empresa en 5 años en 10 años vamos a haber hecho historia vamos a haber creado millonarios no de 100 mil dólares al mes vamos a crear millonarios de un millón de dólares al mes este plan de pagos creo que ahorita es de los únicos que tiene un millón de dólares al mes para cualquier persona en la empresa anterior el millón de dólares no era para cualquier persona era para los fundadores nada más realmente un IDO no podía llegar a esa posición aquí el plan si te lo permite y te puedo decir que los próximos 12 meses quiero que el día de hoy tú lo escuches aquí vamos a ver personas que vamos a ganar un millón de dólares al mes ¿sabes? entonces hoy es el momento hoy es el momento para que tú inicies ok este no es una presentación emocional esta es una presentación de datos esto es una presentación numérica te lo acabamos de mostrar si no lo viste pues simplemente se respeta pero yo creo que el día de hoy si tú estás en esta reunión es porque alcanzas a ver lo que yo vi hace un mes y que por eso el día de hoy estoy orgullosamente siendo embajadora y cofundadora y vine aquí a aportar vine a aportar mi experiencia mi liderazgo yo soy una mujer que tengo nueve años de mi vida dedicándome a la industria de redes de mercadeo amo esta industria me ha dado mucho le he dado mucho también y hoy creo o sea realmente que esta ha sido la oportunidad más grande que he tenido en mi vida porque nunca me había tocado ser tan pionera y que pudiera de verdad también venir agregar valor a esta empresa y yo quiero que tú lo veas igual quiero que te pongas a la misma altura que nosotros porque aquí nadie es más que nadie estamos buscando los nuevos seis y siete cifras de nuestra organización porque este año yo te puedo decir viéndote a los ojos vamos a tener más de 70 personas ganando 10 mil dólares de mi equipo hacia abajo personas ganando 30 mil 100 mil 300 mil dólares así que este es el negocio ahora sí que te explicamos los puntos importantísimos ahora el siguiente paso yo te recomiendo ponte en contacto con la persona que te invito mi recomendación es posiciónate hoy porque si tú no te posicionas yo si no me hubiera venido yo sabía muchas personas de mi equipo que se iban a venir de hecho cuando yo tomé la decisión mi gente mi equipo me dijo gracias Lier porque nosotros ya estábamos viendo Mike y no se habían ido por respeto a mí y por valorar esa parte de decir Lier estoy contigo te quiero pero en algún punto si la gente no está cobrando se iba a ir si me entiendes y yo me sentí como wow no manches o sea mi equipo hoy está feliz con esta oportunidad así que toma tu lugar sé cofundador sé pionero con nosotros y ven no hacer uno más ven a ser un top líder en esta compañía y en este equipo así que mándale mensaje a la persona que te invitó el día de hoy para que